Estamos con Natalia Romero Franco, Natalia es atleta olímpica, participó en la disciplina de 800 metros en Tokio 2020, es atleta activa y es doble graduada en fisioterapia y en ciencias de la actividad física y el deporte y tiene un doctorado por la Universidad de Jaén. Así, bueno, gracias Natalia por el tiempo y te saludamos y hoy vamos a hablar un poquito de algo interesante. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno Natalia, ¿qué es el proyecto Actitud en el que estás trabajando con unos colegas? Bueno, el proyecto Actitud, el resultado de muchos años de trabajo y sobre todo de poner en común algunos temas que mi equipo y yo pues tenemos un poco en común, ¿no? Yo en realidad hago en que Actitud es un proyecto dedicado a mujeres deportistas, en este caso el proyecto que estamos ahora mismo haciendo a mujeres atletas de forma concreta para investigar un poco las disfunciones de suelo pélvico, ¿no? De hecho Actitud significa un poco eso, ¿no? Significa en el análisis, la concienciación y el tratamiento de la incontinencia urbinaria, pero también de otras disfunciones de suelo pélvico en mujeres atletas, bueno, y ojalá también sean mujeres deportistas porque ahora mismo, como digo, este proyecto está diseñado como un estudio piloto para que en un futuro sea un poco más grande y no solo sea para atletas sino también para todas las deportistas y como digo es el resultado de poner en común la línea que yo siempre he seguido que es prevención de lesiones en deporte y la que mis compañeros de equipo, sobre todo Elisa y Juan Carlos tienen que son expertos en disfunciones de suelo pélvico. Bien, ¿en qué punto está esa investigación o ese proyecto que llevan adelante hoy? ¿Ya han contactado atletas que están participando y si han participado, ¿qué están realizando ahora? Sí, bueno, el proyecto realmente es cortito en cuanto a duración porque la convocatoria que uno ha financiado pues así lo exigía, tenía que ser de duración un año, al final va a ser menos y ahora mismo estamos como a mitad de camino, ¿no? Este proyecto tiene una primera fase que era unos seminarios educacionales, virtuales, teórico-prácticos y teníamos que evaluar qué pasaba antes y después de esos seminarios, pues ahora mismo estamos justamente ahí, ya hemos hecho todos los seminarios educacionales, hemos tenido pues creo que mucho éxito en la participación porque se han inscrito casi 300 atletas, han llegado a participar más de un centenar así que estamos muy contentos teniendo en cuenta el tema que estamos tratando y nos queda la segunda parte que es entre las deportistas y las atletas que acepten participar y tengan algún tipo de disfunción suelo pélvico, vamos a pilotar una aplicación móvil que estamos también desarrollando ahora mismo. Bien, nosotros estamos hablando de disfunción del suelo pélvico y por ahí el hecho de que se asocia con el síntoma por ahí principal creo que es la incontinencia urinaria. Ustedes el año pasado publicaron un artículo donde analizaban un poco la frecuencia de la incontinencia urinaria en mujeres y en varones atletas. Ajá, exacto. ¿Qué encontraron ahí? ¿Es algo prevalente? ¿Es algo poco prevalente? Sí, bueno, la incontinencia urinaria es un tipo de disfunción de suelo pélvico, realmente hay muchas, lo que pasa es que esa es la más conocida y sobre todo la más fácil de detectar, ¿no? Porque es sobre todo por la sintomatología perdida de orina, pero también hay muchas disfunciones sexuales que también están aún más silenciadas entre la población deportista sobre todo y otras muchas de contención de órgano interno, dolor pélvico y otras relacionadas con la protección reproductiva. Y en concreto, como digo, la incontinencia urinaria es la que más se conoce y ese artículo que publicamos el año pasado fue gracias a una colaboración con otro equipo de investigación que está en Madrid, que tiene un proyecto que se llama IUDANAR y bueno, estuvimos colaborando con ella en ese artículo que fue derivado de una encuesta también que realizó a nivel nacional y se analizaron los datos de las y los deportistas atletas de alto rendimiento. Y bueno, pues lo que se observó fue un dato alarmante porque más del 50% de las atletas de alto rendimiento tenían algún tipo de pérdida de orina, tenían o habían tenido durante su entrenamiento, en concreto sobre todo en tareas de salto, que son las más, digamos, estresantes y las que más desencadenaban esas pérdidas de orina. Entonces, claro, era un estudio observacional, es decir, no se hacía nada por las deportistas sino que se analizaba qué había y que no hacía más que añadir importancia a hay que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, Actitud pues busca también ese siguiente paso que intentamos pues desde aquí pilotar. Vos estás en el ámbito académico y estás en el ámbito atlético también compitiendo y entrenando y estás en contacto con otras mujeres atletas. Es un tema del que se habla o del que se sabe o del que se sabe muy poco entre las mujeres que practican deporte, o sea, la posibilidad de que pueda aparecer una difusión del suelo pélvico o quizás mujeres que ya tienen una incontinencia urinaria pero es un poco un tema tabú y no se animan a hablarlo o a comentarlo con su entrenador o con compañeras. Pues mira, realmente Actitud no es de hace unos días, ya llevamos como cuatro años planificando quizás algo más y desde que empezamos a planificarlo hasta hoy se ha ido visibilizando el tema un poquito más pero es verdad que sigue sin visibilizarse absolutamente nada. Sin embargo, cuando yo le contaba a mis compañeras lo que estábamos preparando y qué estábamos pensando hacer, sí que era muy frecuente encontrar la respuesta de así pues que yo durante el entrenamiento, pues es verdad que tengo que ir muchas veces al servicio o es que tengo que vaciar o se deshidratan o simplemente tienen pérdida de orina entre otras muchos signos y síntomas que reflejarían una difusión del suelo pélvico y que ni siquiera saben que lo tienen porque ellas consideran que es normal, ¿no? Entonces, pues si empiezas a rascar un poco ves que es un tema muy prevalente así lo reflejó nuestro estudio y bueno, y muy invisible porque al final es cierto que es un tema que a muchas atletas pues le da cierto pudor hablar o vergüenza o entonces, bueno, pues creo que poco a poco con iniciativas como Actitud o entre otras pues hay que sacarlo a la luz, ves que realmente que tenga una pérdida de orina o dolor de una relación sexual no es algo normal sino que, o sea, que tú entrenes tu cuerpo no significa que tenga que tener peor función por reproductiva, orinaria, anorrectal, etcétera sino que hay forma de cuidarlo y un poco actitud va por esa línea, ¿no? Yo como atleta ahora, yo llevo 27 años entrenando y nadie nunca me ha dicho la sentadilla no la haga así, que esto es hiperpresivo y puede ser más perjudicial para el suelo pélvico y otras prácticas mucho más saludables, ¿no? Porque en ningún momento decimos que el deporte, o sea, que no haya que realizar deporte todo lo contrario, de hecho muchas del proyecto somos atletas o hemos sido entonces el deporte puede ser y es muy beneficioso para la estructura del suelo pélvico simplemente que hay ejercicio o hábitos deportivos, incluso también de nuestro día a día no solo deportivos, misionales, etcétera, que tendríamos que tener en cuenta y que como nadie lo ha dicho nunca, o a mí por lo menos nunca me lo ha dicho nadie pues no lo sabemos y actitud persigue un poco buscar esas prácticas más saludables para el suelo pélvico. Y más allá de que por ahí la mujer atleta, ya sea de élite o sea amateur que puede tener el problema, cualquiera de estos problemas que vos mencionaste más allá de que pueda hacer una consulta por ahí con un profesional de la salud en la parte deportiva, por ejemplo, hablando de entrenadores y quienes están por ahí más a cargo de armar las rutinas. Ustedes por ahí saben si estos entrenadores o si los grupos de entrenamiento o los clubes o los gimnasios tienen conocimiento del tema o no, también es una parte de que no está hablada o al menos no se la considera como en muchos lugares se hace prevención de un montón de lesiones a la hora de hacer deporte y esto si bien no es una lesión, pero bueno, podría ser una consecuencia de hacer un movimiento mal o algunas ciertas prácticas que no serían las ideales al momento de entrenar. Sí, bueno, la realidad es que igual que las letras cada vez, pues se está abriendo un poco este tema y no solo este, sino también el tema de la menorrea, el tema de la salud menstrual, etc. Poco a poco iremos llegando cada vez a más personas y por supuesto creo que un eslabón fundamental son los entrenadores y las entrenadoras, porque al final también tienen que ser conscientes de que igual que se previene, se hacen ejercicios para prevenir ciertas lesiones, pues esto sería un poco lo mismo. Entonces la idea también es llegar a ese eslabón y bueno, concienciar perder la importancia no solo al atleta, sino también a las personas que llevan su preparación y que también se preocupan por su salud a todos los niveles, ¿no? Entonces tenemos intención de llegar a entrenadores y entrenadoras. De hecho, con la federación hemos tenido ciertas reuniones y ellos están muy interesados y nos apoyan en eso. O sea que creo que, por supuesto, tendríamos que seguir por ahí. De lo que ustedes saben y de la experiencia que ya han acumulado con los datos y con lo que les han contado las mujeres atletas y por ahí con los datos de la ciencia, ¿cuáles serían dos o tres prácticas sencillas que se pueden aplicar y que ya se sabe que funcionan? O prácticas, al contrario, las que no se deberían aplicar porque quizás se hacen por costumbre entre los atletas y no son saludables. Y ustedes ya saben que eso ya puede servir, no como consejo, pero sí como práctica saludable para tratar de prevenir la difusión del suelo pélvico. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, acudir a profesionales y aumentar esa demanda sanitaria que hasta hoy en día, a pesar de la gran prevalencia que se ve o que se obtiene en los artículos científicos, la demanda sanitaria es súper escasa, muy muy escasa. Es decir, si yo tengo un problema a nivel del suelo pélvico y no hago nada que sea resolutivo, al final el cuadro se agrava. Entonces, lo principal es la demanda sanitaria. Y luego también como herramientas preventivas, nosotros en los seminarios hablamos mucho de los hábitos deportivos, misionales y demás. El tema de cortar el chorro durante la orina, eso no se debe hacer, no es totalmente perjudicial. Hacer ejercicio hiperpresivo empujando hacia abajo tampoco se debe hacer. Los ejercicios por excedencia son que tengan más bien un componente hipopresivo, no tanto hiperpresivo. Y también, ¿por qué no? Si hacemos pequeñas baterías de ejercicio o ejercicio específico para mejorar la musculatura central, etcétera, pues habría que incorporar ejercicios de concienciación y del suelo pélvico y fortalecimiento de estas estructuras de forma específica, ¿no? Como una rutina más, igual que lo hacemos con otras estructuras. Para cerrar, Natalia, que quede claro que la actividad física es fantástica. Por supuesto. Y previene un montón de enfermedades. Totalmente saludable, aconsejable y muy beneficiosa para el suelo pélvico. Simplemente que hay que saber ciertos tips, que no solo en la práctica deportiva, sino también, como digo, en nuestro día a día, pues no esperar, si nos da ganas de hacer pis, no esperar, simplemente pues ir al servicio cuando realmente así lo pide nuestro cuerpo, ¿no? Y por ciertos cuidados que, bueno, como digo, pues no nos han dicho nunca o pensamos que a lo mejor no son perjudiciales y sí que lo son, ¿no? En cuanto a recomendación final, por ahí para la mujer que, como decimos, que es atleta ya sea de élite o que sea amateur, pero que se da cuenta que tiene algún tipo de disfunción o que se da cuenta que tiene incontinencia orinaria o pérdida de orina al hacer el esfuerzo. ¿Cuál sería la recomendación central? ¿A quién consultar? ¿A quién acudir? Sí, a un profesional sanitario, seguro, eso seguro, sin ninguna duda, porque es verdad que puede hacer el servicio de suelo pélvico, pero si no sabe hacerlo bien, puede ser incluso más perjudicial, porque si tú cuando haces la contracción del suelo pélvico, en vez de hacerlo de forma correcta, lo haces de forma hiperpresiva, es incluso peor para tu suelo pélvico, entonces necesita que te expliquen realmente cómo se hacen los ejercicios para hacerlo de una forma saludable, ¿no? Y bueno, pues eso, la consulta sanitaria es fundamental. Al final, si tiene algún tipo de disfunción, el que mejor o la que mejor va a saber qué tienes que hacer y cómo, un profesional sanitario, porque además, lo que te decía, ¿no? Tenemos que saber, pues no puede, de hecho hay algunas condiciones de dolor pélvico que no permiten hacer ejercicio, es decir, los ejercicios serían perjudiciales y todo esto tiene que valorarlo un profesional. Entonces, bueno, pues yo creo que la concesión del suelo pélvico para prevenir, pero si ya hay algún tipo de signo o síntoma, pues acudirá a un profesional, sin ninguna duda. Bueno, Natalia, te agradezco muchísimo por el tiempo, que sé que estás ocupada. Gracias por este mensaje. Y bueno, esperemos que cada vez se hable más. Sí, seguro, yo creo que sí. Yo agradezco mucho a vosotros el altavoz, porque es verdad que la principal herramienta esa, pues, que se difunda y que se visibilice para que deje de estar normalizado y que realmente, pues, se pueda prevenir en el caso de no tener o mejorar en el caso de tener algún tipo de disfunción. Bueno, muchas gracias, Natalia. Te dejamos ya con tus actividades diarias. Muchas gracias a vosotros.